Bueno, como estamos viendo, el aumento en la violencia, los asesinatos, el sicariato y la extorsión en Costa Rica son temas de preocupación general en esa nación centroamericana. Para conocer una evaluación de este tema de la mano de expertos, contamos con el ex ministro de Seguridad y experto en la materia, Álvaro Ramos. Señor Ramos, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad, claro que sí, a sus órdenes. Fíjese, la prensa de su país está hablando de que Costa Rica se ha convertido en un paraíso para prófugos extranjeros peligroso por este caso, que detonó esta misma semana donde muere un libanese canadiense. Están en estos momentos también investigándose los nexos de él con una serie de mafias en el país. ¿Cómo está la situación en los actuales momentos con este caso y las repercusiones que puede tener? En primer lugar, que es cierto, ha habido un aumento de la violencia, ha habido un aumento de los homicidios, ha habido un aumento de las luchas intestinas entre las estructuras criminales, algunas de ellas motivadas por el control territorial de la distribución, por ejemplo, de la marihuana al sur de San José, para poner un ejemplo muy concreto. Otras, como el caso que nos ocupa, que usted acaba de relatar en su nota anterior, se relacionan más con posibles tumbonazos y además con una estructura dedicada al préstamo muy duro de dinero a personas necesitadas y a la extorsión. Lo que es inaceptable de esto es que las policías, tanto las administrativas del Ministerio de Seguridad Pública, que el ministro de Seguridad es un policía experto y ha advertido una y otra vez hace más de un año de este fenómeno criminal y la problemática que representa, como la policía judicial, que también está al mando de técnicos y expertos, capturan una y otra vez a estos mismos delincuentes nacionales e internacionales. Los logran llevar a los tribunales y algunos, no todos, lamentablemente, terminan sentenciados. Pero una y otra vez no es culpa de las policías. Las policías, vea usted este caso concreto, escasamente hace menos de un mes, este mismo grupo fue capturado con 15 armas prohibidas, intento de soborno a la policía, fueron presentados a los tribunales y andaban libres. Falta de mano dura entonces a la justicia en Costa Rica. ¿Sería falta de mano dura de la justicia de Costa Rica o falta de dirección de justicia en este caso? ¿O también hay un problema con las leyes de fondo? No, no es un problema de las leyes, es un problema de doctrina. Se ha convertido casi en un problema de ideología de los jueces, un problema de ideología de las personas que tienen que aplicar la ley penal, que tienen un, francamente, una proclividad en favor de los criminales. Cuando eran criminales hace 25, 30 años, de baja monta, la sociedad toleró eso. Pero en este momento nos estamos enfrentando al crimen organizado internacional, a un tsunami de cocaína que se viene en los próximos meses, que va a exacerbar, va a levantar enormemente la necesidad de estas estructuras internacionales del norte, las mexicanas, las del sur, las colombianas, sobre todo las que quedan remanentes del proceso de paz, los ex-frentes de las FARC, que no se van a sumar al proceso de paz, que más bien se van a sumar al crimen organizado, que de por sí ya estaban, pero se van a sumar en forma absoluta, y las estructuras locales, como las que han sido desarmadas del indio, del pollo, etc., en Costa Rica. Eso hace... Esas estructuras, entonces, podrían estarse trasladando, estar convirtiendo en un centro de operaciones a Costa Rica. Con la estructura judicial que tenemos, la forma tan laxa como tratan estos criminales internacionales, que acabamos de ver en este caso, que andaban libres, pese a que tenían dos delitos gravísimos, un arsenal de armas prohibidas y un intento de soborno a las autoridades policiales que los capturaron, andan libres. No tolera ya más el país la posibilidad de que continuemos con esa política criminal, que en realidad la manejan en los tribunales, y la manejan en algunos aspectos también el Ministerio de Justicia, contrapuesto totalmente a la política, por ejemplo, del ministro Mata, del Ministerio de Seguridad Pública, que ha estado, por la idea de una mano muchísimo más firme, muchísimo más clara contra los criminales violentos, que es una necesidad inmediata que los criminales violentos sean o encarcelados, como dice la ley, como dice la ley, no con la interpretación completamente alcahueta que se ha dado en Costa Rica en este momento. Dos, aquellos criminales internacionales que no nos interesen procesar en Costa Rica, que sean expulsados del país, si el delito es menor, y entonces viene un problema que la Sala Constitucional no nos ha permitido expulsar aquellos criminales internacionales que por delitos menores no nos interesa tener en nuestras cárceles, sería muy bueno devolverlos a sus países de origen, o en el caso que nos ocupa, criminales ya muy peligrosos, hacer los trámites con el país que los requiera para su extradición. Todo esto, el sistema alambicado judicial, el sistema de política criminal fallido totalmente, que le falla completamente al país, no permite que las autoridades policiales pacifiquen el país. Vamos a tener un incontronazo muy serio, con lo que les repito, la oleada, el tsunami de cocaína que viene, que va a hacer que todos estos grupos se peleen por su parte, en el negocio que va a ser masivo en Centroamérica, incluyendo Panamá y Costa Rica, se va a ver envuelta completamente en los próximos meses, en un estado muy violento por la lucha por cocaína, la lucha que hemos tenido hasta la fecha ha sido mayoritariamente por el control de la marihuana, y en particular la que viene de Jamaica, pero la que se nos viene es terrible, es decir, el país no ha tenido nunca en su historia, salvo la época de los filibusteros en el 56, un peligro mayor para su estabilidad, para su institucionalidad, para la paz social y sobre todo para la paz emocional de toda la población, que el que se nos viene en los próximos 12 meses. Dicho esto, tenemos también la campaña política, y entonces este va a ser un tema determinante, cuál va a ser la política criminal, es decir, vamos a tratar con mano muy fuerte, con mano dura, y vamos a reprimir y contener al crimen organizado y al crimen violento, o ese crimen organizado y violento nos va a pasar precisamente como un tsunami encima, y va a destruir toda la democracia antigua, la más madura en el continente americano, la más pacífica, porque es una democracia desarmada, sin ejército, la costarricense, vamos a ser destruidos por personas, francamente, que no aportan absolutamente nada a la sociedad, es realmente incomprensible que un grupo entero de profesionales, a los que les pagamos increíblemente bien, a los que les damos pensiones extraordinariamente altas, se hayan dedicado a proteger a los criminales, yo creo que este tema ya pasó de la etapa técnica a la etapa política, y tenemos que discutir políticamente, pagarlos en raya, y defender a la sociedad, y defender a los inocentes, como es el caso que nos ocupa de la última nota, en que un niño inocente completamente, está en el hospital por culpa de estos criminales. Así es, de verdad, bastante dramática la situación en Costa Rica, y esperamos que en los próximos días, entonces, como usted dice, todos los cuerpos de seguridad, también, la justicia, se una para verificar cuál es la solución a este problema de inseguridad, que se vive en esa nación centroamericana. Muchas gracias al ex ministro de seguridad, y experto de seguridad, Álvaro Ramos, que estuvo hoy con nosotros, muchas gracias, señor Álvaro. Muchísimo gusto. Era Álvaro Ramos, ex ministro de seguridad, y experto en la materia, y conversábamos sobre la situación de inseguridad, que se vive en Costa Rica. Con esta información, vamos a una pausa, y enseguida regresamos con más.